Estamos en comunicación con Fran por otro caso que sucedió en Fernando de la Mora. Detuvieron a un joven que intentó asaltar a una mujer, tengo entendido, Fran, adelante. Asimismo, Carolina, y hay que decir que incluso ya logró quitarle la cartera y sus pertenencias a esta mujer, a punta de cuchillo el delincuente, intercepta a la víctima en las calles Luis Alberto Paraná, casi la avenida Mariscal López, cuando tras concretar el asalto sale a las corridas, escapa, la víctima también pide auxilio en los gritos, va detrás del delincuente, quien tira la cartera con documentos en la calle, luego sigue corriendo y es finalmente atrapado por una patrullera de la comisaría segunda de Fernando de la Mora. Vamos a ingresar aquí justamente con la señora Dioniscia Duarte, quien fue víctima de este hecho, doña Dioniscia, de manera valiente, así que otra vez le seguiste al asaltante. Sí, sí, porque yo quería recuperar mi cartera, pero ya no había caso, porque corrió rápido luego. ¿Dónde te vas a caminar a tu casa? No, yo me iba en IPS, tenía todos mis documentos de IPS, todo eso en mi cartera, y eso es lo que, con eso es lo que llevó, y después a tres cuadras se fue y se dio la vuelta hacia la esquina, y ahí agarró, tiró todo mi papel de IPS, el documento que tenía ahí, y seguramente que estaba buscando algo, plata o algunas cosas, pero tiró todo ahí en el suelo. Y después yo venía atrás de él y después le conté a uno, mi vecino, y ese vecino le contó otra vez a otra, y la otra vez hació que le vio a ese muchacho, que estaba en la esquina mismo, la casa, la casa de ella. Y ella vio lo que tiró todo ahí, cuando estaba tirando mi cosa. Y he visto que entró ahí en el baldío, que tiró ahí tu cartera. Y entonces yo me fui a buscar y encontré todo mi papel ahí, todo tirado ahí de IPS. Un minuto después ya la policía la agarra. En ese estaba también la cartuchera, la cartuchera con mi celular, dos celulares tenía eso, y tenía mi llave de la casa también en ese. ¿Esa es tu cartera, señora, que te quitaron? No, 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 ese, un rojo es. ¿Qué te dijo el momento de asaltarte el muchacho? Nada, no dijo. ¿Te intentó clavar? ¿No, que tenía un cuchillo de cocina para él? No, he visto que tenía en sus manos así cuando, viste que yo me iba así, acá yo tenía mi cartera y de atrás me agarró, ahí tiró así fuerte y casi lo me caí yo ahí. Y después ahí yo grité, le dije, mi cartera, acá me robó mi cartera. ¿Y corriendo atrás él? Y corriendo y él ya volando, ya sé. Y había unos cuantos personales ahí que estaban trabajando ahí de, que estaban colocando cañería ahí para cloacas y eso. Pero nadie hizo caso, nadie hizo caso. ¿Recuperaste por suerte tus cosas? Y menos mal los documentos, o sea que mi estudio y eso de IPS, recuperé todo a la vez. Pero el celular que estaba con la cartuchera, eso no. Aparentemente tiró otra parte. Y no sé, seguramente, no sé. Esta persona ya se encuentra detenida, compañeros, en la comisaría segunda de Fernando de la Mora. Vamos a preguntar si ya tiene antecedentes. Comisario, ¿este hombre ya cuenta con antecedentes? No, el sujeto aprendido, Joel Mateo González Cabañas, 25 años, no tiene antecedentes. Estaba a los efectos de alguna... Alucinógeno, en ese momento. Así es. ¿Dónde logran detenerlo a él? Y ahí cerca de... Puro de la muerte. Tras una persecución, se encontraba a pie en el momento de cometer el hecho. ¿Ya no tenía las pertenencias de la víctima al teléfono celular? No por el camino, él seguramente tiró por parte. Se logró ubicar y recuperar la cartera con la documentación de la señora. Y el celular, según él, tiró en un patio baldío que... Por su estado en ese momento no pudimos recoger otro tipo de informaciones. Pero seguimos con la búsqueda. Es lo que dice el comisario Jiménez con respecto a este caso. Hay que decir que afortunadamente la mujer no recibió ningún tipo de heridas. Vamos a tratar también de conversar con el sospechoso. ¿Podemos acceder al comisario justamente para ver si es que puede decir el sospechoso? Porque miren ustedes, de manera valiente la víctima persigue por varias cuadras a este hombre y finalmente logra recuperar parte de su pertenencia, compañero. Claro, en realidad ya no es el sospechoso, sino que está plenamente identificado. ¿Es el hombre Frank que atacó a esta mujer? Así mismo, así mismo. Y aparentemente, según lo que dice el comisario, estaba bajo efectos de algún tipo de estupefacientes teniendo en cuenta también la manera en que lo encontraron. Claro, sí. Y en el caso anterior que ya nos estabas contando, Frank, cuando un hombre también empezó a disparar directamente a una pareja, probablemente también este joven estaba bajo efectos de algún tipo de droga, porque de lo contrario no se puede entender cómo es que actúan con tanta, pero tanta violencia. Bueno, el testimonio de esta mujer que fue víctima de la inseguridad ocurrió en Fernando de la Mora. ¡Gracias!